¿Cómo te sientes? De Anthony Brown, del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo te sientes? A veces me siento aburrido. Y otras veces, solo. A veces me siento muy feliz. Pero otras veces, triste. Me siento enojado. Y a veces también culpable. A veces siento curiosidad. Y otras, sorpresa. Me siento confiado. Pero también puedo sentirme tímido. A veces me siento preocupado. Pero casi siempre muy contento. A veces me siento hambriento. Y otras, muy satisfecho. Aunque ahora, me siento con ganas de dormir. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Cada lunes, un nuevo cuento. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias. ¡Gracias! ¡Mau!